El amor nunca muere entre los dos Y nos volvemos a encontrar Comienza de nuevo el drama Que nos contamos nuevas mentiras Como si no existiera nada De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Y así el amor nunca muere entre los dos Pero que voy a brindar por ti Que oye mujer amada Voy a embriagarme que entrego pal de licor Pues por tu amor De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Y así el amor nunca muere entre los dos Y yo te digo que así el amor Pues nunca muere entre los dos Si de tiempo en tiempo de ratito en ratito Pues revivimos esa vieja ilusión De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Y así el amor nunca muere entre los ¡Ve! 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 De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Y así el amor nunca muere entre los dos Y cuando nos encontremos en ratito 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 Qué rico, sí, sí, de tiempo en tiempo revivimos la ilusión Y así el amor nunca muere entre los dos Sí, de tiempo en tiempo revivimos el amor Y esa ilusión ya nunca muere entre los dos No, 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 no De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Y así el amor nunca muere entre los dos De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Que ese amor se desenfrenen amorosamente en esta habitación De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Mi morenita, oye caramba, oye negrita que tú lo tienes dos De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Si es que así el amor pues nunca muere entre los dos No, 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 no De tiempo en tiempo revivimos la ilusión Nos encontramos y ahora te digo Que hasta otra ocasión ¡Adiós! 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 ¡Adiós!